Estaron una carrerita, el juego se pone ahora 4 carreras por 2, tenemos 4 en tras y media, vendrá a tomar turno el equipo Pericos de Puebla, vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball. 2 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M, la mejor. Y 98.7, Exapuebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, MegaRed, te incluye la tablet MediaPad 7 Lite, de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con MegaRed 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí, Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. MegaRed, el Internet súper rápido. De regreso al parque Hermano Cerdán con el cuadrangular nuevamente.